En enero, Rackets en Golf organizó el primer ranking nacional de Guatemala. Fueron los hermanos Alex y Anthony Vásquez los que brillaron por su dominio en la categoría mayor. La junta directiva planteó un nuevo sistema de puntos, donde todos los jugadores suman puntos para un mismo ranking. Gracias a este nuevo sistema, Guatemala ya puede nombrar a los mejores 150 jugadores del país. En el Golf, el Club San Isidro fue sede de la treciada edición del Torneo Abierto Empresarial de la Fundación Fernando Iturbide. El objetivo principal es la recaudación de fondos para proyectos de esta institución, proyectados a la prevención del VIH-SIDA en Guatemala. Como siempre, el Golf vuelve a hacer presencia en los actos caritativos que benefician al país. El 4 de febrero inició el torneo de tenis más importante de la región, el Gatorade Open. El guatemalteco Christopher Díaz era el campeón defensor. Lamentablemente le tocó un sorteo bastante difícil y perdió en primera ronda contra el español Sergio Gutiérrez Ferrol. El torneo continuó con un excelente nivel de juego y Michael Chabás se coronó campeón al vencer a Adam El-Milawi en la gran final. Le recordamos que tenemos toda la información de lo mejor del squash, golf y tenis en rygmedia.com. Recuerda buscar tu revista Rackets en Golf para los mejores artículos, fotos y reportajes en esta disciplina. Estas son las noticias Rackets en Golf.